Bueno, esta vez vamos a seguir un show que hizo, bueno, vamos a hacer unas partidas para ver cómo está este señor Este Goku, que todos sabemos que es muy bueno, o sea, todos sabemos que este güey era muy bueno cuando salió Ya que, pues, le llamaban el campeo de campeos, porque básicamente tiene su carta azul Que si te quedas hasta atrás, pues puedes campear a cualquier güey sin duda Y pues hoy vamos a ver qué tal mi rinde hoy en día Si rinde bien, si rinde mal, si va bien, si es usable, si conviene tenerlo a Senkai Yo, por ejemplo, lo voy a llevar con este equipo, es un Saiyajin un poquito raro, con el Ultra Instinto, con el Vegito Ultra Con los duales y con el Super Saiyan 4 de Bench, para que dé un poquito de Senkai Habilite a todo el equipo Y el, y el Vegeta, el Majin Vegeta, para que desenkai Habilite a todo el equipo Así que vamos a ver cómo va Por siempre es muy bueno A ver En vez de quejarse, vamos a echar ganas A ver, a ver si no me mete el Cover Rescue Ah, sí, me lo metió WTF Si, yo sabía que me vas a meter Cover, hijo mío Pero no te sale Ay, güey, me hace One Shot, vas a ver No me hizo One Shot, pero literalmente me hizo One Shot A ver, no hay pedo, no hay pedo Hay que seguir No somos Yorikas aquí Nosotros somos hombres y vamos a seguir luchando hasta el final Está, me mete Cover Bueno, me mete estos dos Cuelles A ver, lo mandamos a China Lo vamos a mandar a Japón O sea, lo vamos a sacar de aquí Eh, eh, hola Bro XDS fue Esta partida pues ya no vale Ja Bueno, nos puede servir para ver cuánto daño hace Aunque Quiero comprobar algo ¿El counter de Gogeta gana o mi counter gana? A ver Ah, shit Bueno, nada, lo pudimos comprobar ¿Es un bot? Tengo mis dudas Pero si atiramos esto Ah, no, no me hace counter Bro ¿Es un bot? O sea, neta, ¿es un bot? Porque Fue mejor que el wey que estaba jugando hace rato Ok, si es un bot Ya, ya, ya cuando eso ya sé que es un bot Nada, me quitó los buffos chidos que tenía A ver, voy a hacer mi comprobación ¿Quién gana? ¿El counter de Gogeta o este? Nada, el mío Obvio Es que lo malo de este personaje es de que si le quitan buffos A GG los buffos Si activaste la main y te quita los buffos GG, ya fueron los buffos Te quedas con 0 buffos y te quedas Te quedas sin nada Lo único que tendría será el daño de base Que tiene el personaje con sus buffos de base Pues no 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 Se fue También Se fue Este wey también Increíble Pero si todos se van Ah, choque Nada, esta batia tampoco cuenta Pero que se deje de ir a gente Necesito para Necesito para sacar Necesito que la gente no se largue Te lo juro Si se largan Pues mira No, no se va a poder hacer nada Lo dropeo Si, lo dropeo A ver, vamos Goku A ver, le quedamos campeando Un poquito A ver A contra color Nunca ha tenido Buen daño O sea Nunca ha tenido El gran daño De Del mundo Porque pues Es a contra color Ahí Ahí como me salvo Ahí es Si o si Rissing Ahí es Si o si Rissing O nada Dice muy A ver Digamos esto No me mete al Fase 4 Ah bueno Pues buen daño Lo que se caracteriza este wey Es en daño de blast O sea En daño de strike No tiene mucho Pero en strike En blast Tiene mucho Y más Si se queda Si se queda solo No Ya sabemos No eh Que pasa Si el resultado De sexo Entre primos A ver Yo no tengo GT Para hacer El counter Si GT Estoy un poco Don Ahí está Un buen drop Bueno ese ya no Yo no me pensé Que me iba a meter ese Ahora vamos a probar Su daño A ver Si el daño Digo Flojea un poquito Cuando está en base Pero cuando está En su parte de allí Ya incrementa Ay wey ¿Por qué ataco La boludez? Uy A ver Esquiva Me ataca De primeras Si Si me iba a atacar De primeras Bueno Ya le adiviné Que iba a hacer Voy a atacar A ver ¿Qué haces? Atacas Y te vas No amigo What the fuck Wey Ahí es una esfera No amigo Si Altísimo My timing A ver El tanqueo Está bien O sea El tanqueo Que tienen Está bien También A comparación De hoy en día Obviamente Un Gohan Bestia Si lo metes Se lo one shotea Con un special move Bueno En si Un Gohan Bestia A todos A todos Con un special move Se los one shotea Pero Este wey Se quedó Un poquito Pequeño Ya si Le pones En defensa A comparación Del meta Ahorita Como está Y se fue Mira 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 A la bestia Un powerful Oponent Que pedo Que es eso Bueno Pues el xd Vamos a dejarlo En base Nada Mentira Lo vamos a transformar Nada Amigo Es que oso El timing Que hice ahí Lo que jugó Este wey Con el fundillo O sea No hay que Reírse de él Tampoco Sabes Pero Lo que Lo que juega Para hacer Para hacer El autoataque Ah bueno Pero Puede jugar Más mal Que yo Pero Me mira Me está haciendo Pija En todos los sentidos Se activa La main No Va a spamear Puro Una bolita De aquí Que hace Wey O sea Que hace No lo entiendo Que alguien Me lo explique No wey Ya Pues Me do Mal Malardo Malazo A ver Me hace Strike Si wey No Malazo Wey Mal timing Que asco Que asco Mi timing Te lo juro Wey Si me gana Este rata O sea Me voy a enojar Si me gana O sea Wey Me voy a enojar Si me gana Goku Por favor Tanquea Lo Vamos Lo desasco Por favor Gracias Ay wey La concha De galona Amigo Y ahora me va a matar Si Ahora me va a matar Al bellito Ay wey Hay que remar Ya Hay que remar Reising Si Si me va a meter A ese Wey Este rata Me va a ganar Este otro Que es más Malo Que decía Me va a ganar Más encima Que tiene La suerte De Jesucristo No tenía nada Lo dego Que tenía Para hacer eso Ahora me va a quitar Un poquito Más de vida Pero no hay pedo Ay wey Un toque Me toca Y me mata Más verdes Ah si Es cierto Wey Me queda Sin Me deja Sin Vanish Estoy Done Oh my god Dame una azul Dame una azul Una verde Lo que sea Gracias Te quiero Dios Vamos Por favor Ataca El huevo No No Es un broli Ataca Bueno Esta partida Aunque no hayamos ganado La hicimos bien Al final Con el super Sergi La hicimos bien O sea Al inicio Jugamos Horrible Del ojete Asqueroso Y este huevo Y este huevo Les haría todo bien Nos sacamos El El showcase De Otro personaje No voy a decir cual Para no dar spoiler Pero los que estudian En el directo De ayer Sabrán En cual Showcase Me refiero Finalmente Lo hubiéramos ganado O hubiéramos tenido Un poquito De posibilidades De ganar Oye Me caga Que se ve Ese pague solo Y mi mejor Prefiero Que me metes En contra Que me metes Del otro Amigo ¿Es que no? Me da tiempo Si bien Si bien Y todo Pero mira El daño Que me va a hacer Nada Con esos Ya fue Me va Oh my god Vamos Goku De Namek ¿Qué hace? Ah bueno Pues xd Te lo llevas A eso amo Este personaje A ver Más Daño Necesitamos daño Necesitamos daño Si me mete Si me mete A los duales Mira Le tiramos En vez de Gault Le tiramos Reising Le vamos a tratar De hacer Daño Porque si Así garantizamos Daño Si lo mata Mejor Aunque Aunque es complicado Que lo mate Efectivamente Ni en pedo Le atacó Porque A veces Te dije No voy a hacer eso Ah wey No voy a hacer eso El último cover Ah Hay otra Hay hard Y goodbye Ok Ok Hay falla No wey No 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 La cagada Magistral Ah, güey, con eso me iba a hacer pija, me iba a manchotear a todos. Ya, tirame el strike, no te hagas el interesante. Ah, no me tiras de racing, por favor, a este güey no me lo tiras. Me lo tiras. Me lo tiras. A ver, Steve, ya fue, me lo tiras. Ah, no? WTF? Ah, ahora sí me gotica, hijo de perro. Ahora sí me gotica el ma... el ma... el ma... el ma... pija. Mira, fifty-fifty. No, le aplaste. Le aplaste por miedo a que me... Ah, sí! Güey, güey. El chuve todo rata, güey. Ahí te da. El chuve todo rata, güey. Yo todo... Yo todo va de pija, güey. Yo te doyando el racing a traición. A huevo. XD. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Increí... Increíble... Baiteo, bueno, más bien, predicción que le hicimos al güey. Ay, se me va para acá. Que ponga esto. ¿Qué es eso? Es un... Es un... Es un... Un gogeta ultra... Gohan, ok. Pues vamos a llevar a estos tres. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hará? A ver, ¿me va a meter cover? Sí. No, no me va a meter cover. No, pues yo voy a seguir atacando. Este güey me va a bloquear en algún punto para que no pueda escapar y me mate. Uy. Cover. No me pausa. Vamos con este. Ta. Y ahí va. Oye, güey, puedes... No me va a meter a Gohan Bestia ni en pedo. No me lo va a meter. Lo que podemos hacer es tirar de... Rissing a uno. Bueno, no metes a Gohan Bestia, yo te lo saco. Tú tranquilo. Ok, tenemos el counter. Así que estamos chill. No, amigo. No se muevió. Que pija. Y ahí va. Consejo de vida. Nunca... Nunca ataquen a un güey que está con un Goku... Con un Goku Naveg de estos LF. Y está campeando atrás de las 24 horas. No es la Play. Ahora tira Grissing o algo. Güey, tiene daño, pero... No sé, siento que se queda un poco pequeño el daño que tiene. No sé, siento que su daño está bien. Pero es poquito el damage que tiene. A ver, no es lo mejor tirar Grissing a Gohan Bestia. La verdad, pero no tenía otra carta ahí. La verdad, ya quiero deshacerme de él. Bueno, pues aquí es de... Temor, este güey tiene. Ahí está. Y adiós, Gohan Bestia. Goodbye, bro. Ah, guacho, dale. Güey. Ya no. Ya, que se mate este güey. Deja que te matemos, bro. O sea, güey, ya no hay posibilidad de que ganes. Salí en pedo, ganes. Quiero hacer el LF. Así que quiero hacer el LF. ¿Con cuál será con el campeón? ¿Está complicado? Sí, la verdad es que sí. Ah, no, pues ahí va. Adiós. Adiós. Y LF, señores. Para celebrar. LF para celebrar, chavales. ¿Qué es eso? Conclusiones. Antes de todo. Mira. ¿El campeón? Bien. God. Alta bestia. Alto tocho. Lo que le hace falta es posiblemente otro equipamiento platino. Y ya. Otro equipamiento platino y ya tiene, ya tiene el apodo unga hecha. O sea, ya pone la apoya y la parte de la mitad. Tiempo con beta blue. LF. O sea, ya tiene este equipamiento y tiene el otro. Pero yo digo que le hace falta otro. Otro. Así de chill. Otro equipamiento. Otro equipamiento ya se hace. O sea, ya este güey ya puede ser meta. Otra vez. Ya podría ser muy bueno de usar. Ya podría ser bastante rentable. Ya que ahorita no renta tanto usarlo. Porque si fijamos, hay mejores opciones que él. O sea, si nos metemos aquí. Azul. Por ejemplo. Podemos encontrar que tenemos primero al Gogeta Ultra. Al Gohan Bestia. A... ¿Qué otro güey? A... Gohan Bestia. Al... Al Vegeta. El Majin Vegeta. Que ese güey es mejor que... Este campeón. Pero si. Lo único que le faltaría es que... No sé. Que su Platino haga... O le dé alguna habilidad única nueva. Tipo de que... Al darle el Special Move. Así de Counter. Se quita la desventaja de color. Y... Quite... No sé. Haga algo güey. O sea, que haga algo de eso. Que quite desventaja de color. Tipo lo del Gohan Bestia. Mira. Como si otra de todos. Fácil. Fácil. Y un poquito de daño. Y mira. Sí. Se hace. Y podrá seguir en el meta. No se te haya roto. Porque la verdad no queremos que regrese... Ese meta oscuro con... El campeón. Pero... Estaría bien. ¿Sabes? Para que se pueda usar. Para que no digas. Eh güey. Pues no da asco. Se puede usar. Está chido. Está God. Así que... Bueno. Yo sin nada más que decir. Para el video este. Este fue el Showcase. De este señor. Así que pues. Sin nada más que decir. Yo me despido. Y nos vemos en otro video. Bye.